y es que ellas son las encargadas de polinizar la mayor parte de los cultivos en el mundo aquí la podemos ver como realizan su labor salen allá en el fondo en el fondo la podemos apreciar como están realizando su trabajo ella el cultivo de pitahaya para que tenga una excelente producción tenemos que tener estos aliados estos polinizadores aparte de eso aplicar lo que es el agua el agua es fundamental para tener una excelente producción en lo que es los cultivos de pitahaya recuerda amigo que este cultivo está sembrado sobre tutores vivos árboles que tienen vida como puedes observar ahí y aquí podemos observar que desde aquí comienza ya el tema de la producción de los frutos en el cultivo de pitahaya desde un botón floral pasa después a lo que es el fruto hasta ya estar maduro aquí podemos observar que esta flor hay que retirarla porque hay que retirarla porque ya esta flor hace que se pueda pudrir nuestro fruto entonces la sacamos de esta forma y queda así entonces ahí ya estará listo nuestro fruto para en un futuro ya ser cosechado acá podemos observar que ya las abejitas están realizando su labor de polinizar nuestra fruta esta es la pitahaya roja y los roceos hondatus acá ya podemos observar también otra vez el botoncito el botón floral un botoncito que hay que retirarle acá un botón ya más grandecito como lo pueden observar ahí botones florales para una buena producción en lo que es el cultivo de pitahaya como se los dije siempre fue un rol muy importante en la producción de los alimentos lo que son estas abejitas aquí podemos observarlas están realizando su trabajo también por aquí el botón otro botón y también tenemos más botones florales entonces nosotros te vamos a estar enseñando qué es lo que hacemos nosotros para obtener una buena producción en los cultivos de pitahaya aquí en Manaví para obtener para que tú puedas producir frutos de pitahaya como lo podemos observar botones que ya pronto pasarán a una floración a una floración en el cultivo de la pitahaya eso es lo que estamos informando el día de hoy estamos monitoreando que todo este cultivo esté en perfectas condiciones observando miren